En el Parque Industrial Chimaría Ramón, el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, en conjunto con empresarios, alcaldes y personal de la empresa, inauguraron la planta 3 de Malebeger, un nuevo complejo en el cual se trabajarán piezas para vehículos eléctricos y donde se invirtieron 1.200 millones de pesos, como expresó el mandatario. Que hoy en día, sin duda somos uno de los mejores estados de México para invertir. Y eso no solamente lo decimos, sino se nota. Yo soy muy bueno porque al haber inversiones, pues hay empleo, hay oportunidades, hay desarrollo y la herramienta más poderosa para que nuestra gente pueda prosperar es que tengan el acceso a conseguir un buen trabajo. Así que hay una buena silencio aquí entre Male y entre el grupo Amistad. Por su parte, Yumana Al-Shibay, directiva de esta compañía, mencionó que con la instalación de esta tercera empresa se continúa consolidando como una de las compañías líderes con el uso de tecnologías aunado a la mano de obra calificada que se desarrollará dentro de la empresa. Yumana Al-Shibay, directiva de la empresa que se desarrollará en la empresa. Es que es una empresa que se desarrollará en la empresa que se desarrollará en la empresa que se desarrollará en la empresa. Y la producción, por ejemplo, de batería y de batería, de batería y de batería, de batería y de batería y de batería. Y de las pruebas necesarias para apoyar nuestros clientes. Es expectante que en el año 2013, el vehículo de batería y de batería y de batería, representan 57% del mercado norteamericano. Y por último, en tercer lugar, debemos de enfocarnos en la gran cantidad de talentos que innovan las soluciones que nosotros ahora ofrecemos. Aquí vamos a desarrollar nuestra huella para el vehículo electrónico con la producción de batería térmica y la gestión de los componentes para probar y validar en las instalaciones lo necesario para apoyar a nuestros clientes. Se espera que para el 2030 podamos ofrecer lo que representa el 57% del mercado norteamericano, trabajando con el apoyo que se dará por medio de Mane a esta necesidad competitiva y poder capitalizar sobre ella. Para enlace 13, informó Denisa Maniego.